Saludos queridos gamers, yo soy Serion y esto es Arcade. En esta oportunidad quiero hablarles de Diluc, quiero traerles una guía completa de este personaje. Diluc es un carry pyro que tiene muy buen daño sostenido y muy buen burst. Se enfoca en hacer daño con reacciones elementales. Esto es vital en Diluc, lo hablaremos más adelante gamers. Pros y contras. Pros, tiene excelente daño como ya lo dije. Es uno de los mejores personajes de daño en el juego y uno de los mejores carry. Otro pro es que usa mandoble, lo cual es muy bueno. Los mandobles son un tipo de arma que es excelente, tiene mucha utilidad y tiene muy buen daño en general. Y por último tiene acceso a muy buenas reacciones elementales ya que es un personaje de elemento pyro. Los contras vendrían siendo primero que es muy individualista. Es un personaje que no hace mucho daño si no se usa de la forma correcta en cuanto a los personajes de su equipo y sus artefactos. Eso lo hablaremos más adelante. Esos serían sus contras. Quiero mostrarles primero que todo la build que tengo con Diluc, ya que siempre que hago guías me preguntan esto. Vamos a ver que tengo 71% de probabilidad de crítico, daño crítico de 131, tratando de respetar lo máximo posible la relación correcta o la relación ideal de probabilidad y daño crítico que sería el doble daño crítico de lo que tengan de probabilidad de crítico. En este caso me falta un poco de daño crítico pero estoy bastante cerca así que por ahora está bien. Me falta farmearle un poco artefactos. Tengo bono de daño pyro solo 15% ya que no tengo un artefacto de bono de daño pyro que pueda usar realmente con esta build pero es una de las cosas que estoy tratando de conseguir. Estoy usando este de ataque y si tengo uno de bono de daño pyro pero no me funciona muy bien ya que no es de el set de bruja carmesí en llamas. Tengo sus talentos en estos niveles que pueden ver acá y voy a seguir subiendo la habilidad definitiva y los ataques básicos de forma pareja. No tengo constelaciones y tengo 2.800 de ataque pero espero que cuando pueda ponerle un mejor cáliz quede más o menos con un 2.400 más o menos de ataque y con más bono de daño pyro que sería lo ideal. Ok ahora sí continuemos. Gamers ahora vamos a ver las opciones de armas para diluc las que yo considero que son mejores. De tres estrellas tenemos el garrote del debate. Es un arma bastante decente para usar cuando no tenemos una mejor claymore así que bueno vamos a continuar con las cuatro estrellas. En las cuatro estrellas vendría siendo esta que tengo acá la espada lítica. Muchos dirán que no es buena para diluc ya que él no es proveniente de Liyue pero yo lo uso con tres personajes de Liyue en mi equipo y me ha ido muy bien con esta arma aunque la tengo solo en refinamiento 2. Si la tienen la pueden usar. No les recomiendo que lancen gachas por esa arma ya que la diferencia no es tan grande como yo creía pero es buena. Prototipo arcadico un arma excelente es fácil de conseguir ni siquiera tienen que refinarla a refinamiento 1 va a funcionar perfectamente bien y le da a diluc muchas de las cosas que necesita. La ventaja que tiene la espada lítica sobre el prototipo arcadico es que le da mucho más ataque y le da una buena cantidad de probabilidad de crítico. Así que yo considero que la espada lítica es mejor en diluc si tienen tres personajes buenos de Liyue para poner en su equipo. Y por último una de las mejores que considero es la gran hoja del peñasco oscuro. Tiene la estadística secundaria de daño crítico la cual es muy buena para diluc y la pasiva está bastante bien. De las cinco estrellas podemos usar cualquiera con diluc cualquiera va a estar bien la mejor sería la lápida del lobo. Gamer si están encontrando útil este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones si quieren seguir viendo contenido como este. Ok continuamos vamos a ver los artefactos de diluc en este caso el único set de artefactos que recomiendo para diluc es el de bruja carmesí en llamas y con cuatro piezas de este set la diferencia de este set con cualquier otro set del juego va a ser enorme abismal no se imaginan gamers la cantidad de daño que estarán perdiendo con diluc si no usan este set con cuatro piezas parece que estuviera diseñado específicamente para él. Vamos a ver que con dos piezas nos va a dar 15% de bono de daño pyro que está muy bien pero con cuatro piezas aumenta el daño de las reacciones elementales relacionadas con pyro y además el uso de una habilidad elemental aumenta los efectos del conjunto de dos piezas en un 50% durante 10 segundos esto suena un poco engañoso ya que no nos va a dar 50% cada vez que usemos una habilidad elemental no nos va a dar un 50% de bono de daño pyro nos va a dar más o menos un 7.5% y se va a acumular tres veces es bastante bueno gamers cuando tengamos estos bonos activos más los que tenemos por artefactos podemos llegar a tener hasta un 85 86% más o menos de bono de daño pyro lo cual es excelente las estadísticas que buscaremos serán en el reloj ataque en el cáliz bono de daño pyro o ataque en la corona crítico según necesitemos si necesitamos daño crítico o si necesitamos probabilidad de crítico escogeremos la que más nos sirva en las estadísticas secundarias buscaremos ataque porcentual crítico según lo que necesitemos y maestría elemental también la recarga de energía funciona bien en diluc pero no es una prioridad vamos a ver sus constelaciones rápidamente la primera nos va a aumentar el 15% de daño contra enemigos con más del 50% de vida no está nada mal pero tampoco cambia mucho las cosas la segunda cuando diluc recibe daño su ataque aumenta en 10% y su velocidad de ataque aumenta en 5% durante 10 segundos puede acumularse un máximo de tres veces y sólo puede ocurrir una vez cada 1.5 segundos está bastante bien la cuarta nos aumenta el daño de su habilidad elemental al igual que la sexta todas son muy buenas con diluc pero no las necesita para ser un excelente personaje de daño verán que yo no tengo ninguna constelación con él y aún así es uno de mis personajes de daño principales la prioridad de talentos con diluc vendría siendo primero que todo subir todos hasta el nivel 6 y luego de ahí empezar a maximizar filo ardiente que es su habilidad elemental y luego de que ya la tengamos lo más alto que podamos en lo posible al 9 o al 10 según si lo quieren invertir una corona o no luego de eso empezaremos a subir los ataques normales y su habilidad definitiva según lo que ustedes consideren más útil cualquiera de las dos está bien ok gamers vamos a hacer una pequeña guía de combate con diluc vamos a ver que lo más importante con diluc es tener reacciones elementales las cuales nos van a potenciar muchísimo el daño esto se debe a que diluc no tiene daño base muy alto que digamos sino que está diseñado para que haga daño con derretir y con vaporizar para esto lo primero que haremos será cambiar a nuestros soportes usar sus habilidades preferiblemente si tenemos a shinshu a chichi acá ella a este tipo de personajes y luego de eso si pasaremos a diluc para hacer el daño con él luego les mostraré la diferencia de daño que hay entre tener reacciones elementales y no tenerlas es muchísima gamers vamos a empezar aquí rápidamente vamos a ver como este enemigo le estamos haciendo tres mil tres mil seiscientos y con la última debería ser unos cuatro mil pero perdimos las cargas vamos a ver cuánto nos marca de crítico tres mil ochocientos nueve mil no está mal pero tampoco está muy bien gamers ahora vamos a hacer la magia vamos a usar las habilidades de los soportes vamos a activar este elemento hydro en los enemigos y luego vamos a ver cómo nos aumenta el daño vamos a ver que ya estamos haciendo nueve mil de daño 13 mil la diferencia es grandísima gamers vamos a ubicarnos acá para hacer la definitiva de diluc de forma que le peguemos a la mayor cantidad de enemigos posibles veremos que la rotación ideal con diluc es usar dos autoataques seguidos por una habilidad elemental y continuar repitiendo este proceso aquí ya no tenemos el vaporizar activo así que volveremos a xinshu tiraremos su habilidad y luego si volveremos a diluc vamos a ponernos el escudo de jongly para aguantar un poco más y tener algo más de daño veremos que mi diluc no está perfectamente equipado pero a pesar de eso hace muy buen daño gracias a las reacciones elementales por ahí vi un 24 mil de daño tampoco es tanto gamers ya que yo no he subido mucho su habilidad definitiva yo tengo sus talentos bastante relativamente bajos vamos a repasar rápidamente lo que queremos hacer primero es activar los elementos que nos van a permitir reacciones elementales con nuestros personajes soportes usaremos habilidades hydro habilidades cryo luego por ejemplo un escudo como con el de jongly o con xin yang diona lo que tengan luego cambiaremos a diluc y empezaremos a hacer la rotación de habilidades con dos autoataques o dos ataques básicos seguidos por una habilidad elemental esto nos sirve para dos cosas primero para distribuir nuestra nuestras cargas de la habilidad elemental con respecto a su reutilización ya que la reutilización empieza desde el momento en que usamos la primera habilidad elemental de esta forma podremos tener un daño sostenido mucho más estable otra cosa que nos permite esto es mantener activa las tres cargas de nuestro set de artefactos bruja carmen 100 llamas ya que solamente duran seis segundos estas cargas y si no distribuimos bien nuestras habilidades se nos va a acabar por eso repito gamers la mejor forma de usar los ataques básicos de diluc es hacer dos ataques básicos seguidos por una de cancelar las animaciones y seguir atacando así otra de las formas que podemos usar a diluc si queremos hacer burst eso en casos mucho más específicos sería simplemente usar un básico seguido por una habilidad elemental y seguir intercalando los de esta forma no me parece tan útil casi nunca lo hago pero en momentos en los que queremos rematar a un enemigo o hacer daño de forma mucho más rápida es bastante viable y por último otra de las formas de usar su habilidad elemental vendría siendo usar tres ataques básicos seguido por una habilidad elemental pero sólo lo recomendaría si tienen al menos cuatro constelaciones de diluc se ve más o menos así vemos que nos da suficiente tiempo y no se nos van a acabar las cargas a menos de que algún enemigo nos lance por los aires o nos detenga de alguna forma otra cosa que quiero decirles con diluc es que es muy importante que cuando usen su habilidad definitiva esta embulle su espada con pairo y todo su daño de ataques normales se convierte en daño pairo deben aprovechar esta ventana para hacer mucho más daño a qué me refiero con esto a que la mayor parte del daño de diluc es daño pairo ya que vamos a tener bonificación y estadísticas enfocadas al daño pairo es muy importante que aprovechen este momento en el que su espada está embollida con pairo para hacer la mayor cantidad de daño posible un pequeño tip que quiero darles para usar a diluc es que pueden usar su habilidad definitiva para matar a las palomitas y así conseguir un poco de materiales para cocinar adiós amiguitas nunca las olvidaremos ok gamers vamos a hablar de los personajes que recomiendo usar junto con diluc algo que quiero dejar muy claro desde el principio es que considero que es muy pero muy 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 necesario tener al menos un personaje de elemento cryo y un personaje de elemento hydro en el equipo pueden ver que mi configuración de equipo con diluc es esta que estoy mostrando en este momento tengo a chichi para imbuir elemento cryo en los enemigos y poder hacer la reacción elemental de derretir la cual me va a duplicar el daño que haga con él con el ataque que active el derretir por ejemplo si activo el derretir con la habilidad definitiva de diluc va a ser muy muy buen daño tengo a shinshu el cual permite poner el elemento hydro en los enemigos vaporizar se parece mucho a derretir solo que vaporizar no es tan buena con diluc como lo vendría siendo derretir ya que cuando activamos derretir nos va a aumentar el daño al doble pero cuando activamos vaporizar con un personaje pyro nos va a aumentar el daño en un 50% esto está muy bien pero no es lo ideal lo que pasa es que shinshu tiene una capacidad de aplicar elemento hydro demasiado buena y nos da un aumento de daño muy muy fuerte con su habilidad definitiva por lo tanto me parece que es el mejor personaje de soporte para diluc y lo uso todo el tiempo con él lo podemos reemplazar por bárbara y podríamos incluso reemplazar a chichi porque a ella calle también es un muy buen personaje para usar con diluc para usar ese derretir tiene muy buena aplicación de elementos y es un personaje muy fuerte en general por último tengo a jong lee pero pueden cambiar este personaje por cualquier otro personaje que les guste incluso un oficial otro personaje pairo como venet para tener la consonancia pairo cualquiera de estas cosas puede funcionar pero lo importante lo indispensable es que tengan al menos un personaje hydro y un personaje cryo en el equipo la versión free to play se vería algo así como esto tendríamos a bárbara para aplicar hydro lo aplicaba de una forma bastante constante con habilidad elemental tenemos acá ella para aplicar el cryo también lo aplica muy bien su habilidad definitiva es muy buena tiene buen daño y muy buena aplicación del elemental y tenemos a changlin para aumentar el daño de nuestro equipo con la consonancia elemental pairo pero la podríamos cambiar por otro personaje que tengamos este equipo funcionaría bastante bien pero no tendría el mismo potencial que el otro realmente gamers lo más importante con diluc es tener a shinshu si tienen a shinshu van a notar un aumento muy grande en su daño algo que quiero mencionar es que hay muchas personas que les gusta jugarlo con jong yun a mí no me parece muy bueno está bien cuando estamos usando ataques básicos o cuando simplemente estamos cambiando entre básicos y habilidad elemental esto nos permitirá generar la reacción de derretido de forma consistente pero una vez activemos la habilidad definitiva de diluc esto va a dejar de pasar porque la habilidad de chong yun no va a poder sobreponer el daño pairo de nuestra habilidad definitiva por lo tanto perderemos esa sinergia en dado caso yo recomiendo usar otros personajes a mí chong yun no me gusta mucho es de los personajes que menos me gusta del juego pero si ustedes lo tienen también lo pueden usar con diluc muy bien queridos gamers esto sería todo por hoy espero les haya sido de ayuda este vídeo se olvide decir algo importante en esta guía no olviden dejarlo en los comentarios tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones si quieren seguir viendo vídeos como este nos vemos a la próxima ocasión gamers adiós